¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como ya habéis visto por el título del vídeo, hoy os traigo una comprita semanal en Mercadona. Bueno, más que semanal, espero que llegue al menos hasta el día 31, o sea, ya para dos semanas. Hoy estamos a día 22, así que espero que me acabe esta semanita y la semana que viene. Y nada, me pensaba que iba a ser más barata, pero no. Me ha asustado bastante, pero bueno, cuando ha llegado el de Mercadona tengo que decir que he visto un montón de bolsas, así que más o menos lo vale, lo vale. Tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bolsas de esas de las que te trae el Mercadona, de las grandes esas que te traen el pedido a casa. Y nada, voy súper tapada porque hace un frío en mi casa que parece esto un iglú. Y nada, os voy a enseñar porque hay muchísimo. ¡Qué pelo! No, 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 qué voy a comer. Bueno, las bolsas. Vale. Puse más. Vale, y ahora sí, comenzamos. Voy a empezar lo primero que todo por el congelado, porque si no, aunque sea mi caso un iglú, se va a deshacer. Y lo primero ya es una guarrada. He cogido dos, solo enseño una, pero bueno, hay dos. Dos de estas de porras, porque los churros no tienen chicha, los churros de Mercadona no tienen chicha, esto no vale nada. Nada. Como si fuera cartón. Y esto tiene su chicha y su de esto y están buenísimos. Yo los hago en la tostadora y la verdad que quedan súper bien, apenas están un minuto y medio, dos minutos. Y quedan súper bien, jugositos y buenísimo. Y luego hemos cogido... A ver, esto ya se está deshaciendo. Aquí tengo dos. Y dos más, cuatro. Esto lo voy a meter ya en el congelador. Cuatro bolsas de carne de... de esta de kebab. Y tengo que decir que la carne está buenísima, es idéntica al rulillo ese del kebab. Pero, señor del Mercadona, la semana pasada valía el 2,60 y esta semana valen 10 céntimos más. En una semana... No sé. Igual dentro de una semanita ya está por los 3 euros. ¿No? Esto sí que tengo que decir que va subiendo así como la espuma. Pero bueno, está bueno y encima he comprado cuatro bolsas. Por si acaso, por si lo van subiendo, que no me coja a mí tampoco a 3 euros la bolsa. Bueno, voy a meter esto en el congelador y continúo. Vale, y ahora que ya lo tengo todo guardado, bueno. Voy a ir sacando tal y como han ido poniendo los del Mercadona. Y lo primero que sale de esta bolsa son... Un paquetito de pipas tijuana, así para el fin de semana. Y para la semana que viene, que mi marido tiene vacaciones y queremos hacer maratón de pelis. Así que pipas. Luego por aquí... Palomitas de sal. De esas que van 3 paquetitos. Antes... Antes puede ser que iba una caja con 6. Yo creo que sí. No sé por qué. Pero no lo he visto y he cogido el paquete este que va en 3. Luego por aquí sale... Madre mía, esto es del Mercadona, lo he puesto todo así un poco random. Las tortitas estas maxi, para hacer wraps, pone aquí. Bueno, tortitas para poner así con lechuguita, queso, mayonesa y la carne del kebab. También salen muy buenas. Luego por aquí no puede faltar... Evidentemente si he comprado porras, he comprado chocolate. Para hacer chocolate a la taza. Tengo ahí media bolsita y luego he comprado un saquito de estos. Que creo que sale por 1,25€. Y también está muy bueno. Yo no le pongo azúcar. Ya tal como sale, está bastante dulce. Luego... Sale esto. Que son... Bueno, no lo he comprado nunca. Pimientos rojos asados en tiras. Extra. Bueno, para el día de Navidad quiero hacer huevos rellenos. Y encima quiero poner unas tiritas de pimiento. Y he comprado estas. También para hacer ensaladillas y para decorar y tal. Bueno, para comer. Están buenas. Vale, por aquí salen... Hay dos. Bueno, creo que hay tres. Pero en esta bolsa solo hay dos. Tomate de este para untar. Este que van dos botecitos de cristal. Este me gusta muchísimo. El de tarrina del Mercadona. Una que vale 1,29€. Una tarrina pequeñita. De estas que van en la verdulería. Que están por allí al lado de las lechugas. Y eso se pone malo. A mí se me pone malo en dos días. No sé si es que no me enfría bien la nevea o algo. Pero es que se me pone malo enseguida. Y este no. Este me dura muchísimo más. Llevo aceite de oliva. Y ingredientes. Tomate fresco. Aceite de oliva. Y sal. Buenísimo. Y siempre me gusta comprar este cuando voy a Mercadona. Por aquí tengo el otro tarro. Y luego por aquí aceite de girasol. Para los huevos rellenos. He cogido este. Que tengo ahí uno. Pero si no me gusta mucho. Esa es de... Esa es de... Esa es de... Lo compré en el Lidl. No gusta nada. No vale nada. Y luego para la Navidad. Para sacar turrones. Si os he comprado este de yema tostada. Que este es el que le gusta a mi suegra. Y he cogido pues... Sí, a gusto de todos. Uno de este. Vale. En la siguiente bolsa. Lo primero que sale es... La carcasa esta de... De pollo. Que yo la quiero usar para hacer el caldo para el día de Navidad. Intenté buscar también los arreglos para cocido. Ves que no quedaba nada de nada de carne. Ni ternera. Ni de cerdo. Nada. Ahora enseñaré lo poco que pude coger. Pero bueno. La carcasa esta de pollo. Luego por aquí sale el surtido de patés que pondré el día de Navidad también. Que están súper buenos. Y ya van con las mermeladas. Y esto la verdad que está súper bien. Luego cogí... Sí. Este de pato y este a la pimienta para el día de Nochevieja. He ido cogiendo un poco para el día de Navidad y el día de Nochevieja también. Luego un paquetito de jamón serrano. Porque siempre va bien tener jamón serrano. Y... Uy. Otra vez. Vi este... Este pavo. Porque pone que es de pavo y cerdo. No lo he probado nunca. Lo quiero poner para el día de Navidad. Así para la mesa. Creo que puede estar bastante bueno. Y es de pistacho y trufa. Y lleva carne de pavo y carne de cerdo. No sé qué tal estará. Pero bueno, tenía buena pinta. Yo creo que puede estar bueno. Cogí un paquetito. Luego... En los arreglos para el cocido. Como no había ternera. Cogí el... El codillo este grande de... De jamón. Para que le dé bastante gustito. Todo así al caldo. Y... Salía bastante bien de precio. Así que cogí un hueso de estos. Luego... Para... De segundo plato. Quiero hacer redondo. Que también lo he comprado. Con una salsita de champiñones. He cogido una bandejita de champiñones. Tengo otra en la nevera. Pero bueno. Quiero hacer una salsita así con nata. Con cebolla y champiñones. Así todo triturado. Así más... Especial. Por aquí sale también un paquetito de estos de bacon. El normal. El ahumado. No tiene más efecto. Por aquí de carne. Para la sopa. Quiero poner galets. Los galets de navidad. Que son... Esos que son así. Los tiburones grandes. Y los quiero rellenar con... Con carne de albóndida. Así que ya he cogido directamente estas. Y las iré desmenuzando y poniendo dentro de los galets. Están bastante ricas y salen bastante bien de precio. Luego por aquí sale el redondo que he cogido este. Asado de pollo. Asado de pollo. Relleno de huevo. Huevo duro. Jamón. Y queso. Así que puedo estar... Creo que puede estar bastante bueno con las salsitas y de champiñones. Este estaba a 9 euros con 10. Y esto nada. Se hace así a rodajitas. Y a la sartén. Vuelta y vuelta. Un minuto o dos minutitos por cada lado. Y listo. Luego por aquí. Me sale también... No quedaban lechugas y ceber. Y he tenido que coger lechuga romana. Esas llevan dos corazones. Pero bueno, estas también os gustan. Luego no me puede faltar para el caldo. Para hacer el caldo de Navidad. La bandejita esta de preparado para cocido. Que va la zanahoria, el apio, el puerro y va todo. Y estas salen también muy bien de precio. Y por aquí. Si no me equivoco. Creo que ya lo cogí el año pasado para el día de Navidad. Y gustó bastante. He cogido el queso este brie. Relleno con arándanos. Creo que sale esta cuñita a 2 euros. Si no me equivoco. Y si no recuerdo mal. El año pasado gustó bastante. Brie relleno con queso blanco pasteurizado. Y arándanos rojos. Así que súper bien. Porque también puedo comerlo yo. Qué rico. No huele nada. Pero... Yo creo que esta la brieco. Si no me equivoco. Sí que gustó. Me suena haberlo comprado. Lo hago por aquí. Una bolsita súper grande. Que creo que puse 5 o 6 calabacines. Para hacer calabacín a la plancha. Calabacín al horno. Tortilla de calabacín. Yo qué sé. Puré de calabacín. Mil cosas con el calabacín. No me puede faltar. Y del calabacín blanco no quedaba. Así que lo cogí todo del verde oscuro. Y nada. Voy a por la siguiente bolsa. Vale. La siguiente bolsa. Lo primero que sale. Es el papel este de cocina. El absorbente. El normal. El más barato que tienen. Que van tres rollos. Y me va a venir súper bien. Porque quiero hacer croquetas de pollo. Y para escurrir lo que es la croqueta. Y cosas así fritas. Me gusta usar papel este de cocina. Por aquí. Cogí. La semana pasada cogí solo los de los cereales. Estos rellenos. Bueno rellenos. Con fresa, cereza, etc. Pero me faltaba algo de chocolate también. Entonces he cogido una cajita de estos de chocolate con leche. Que me encantan. Así con leche bien fría. Y otra cajita de cereales de estos de fresa. Bueno integrales y fresa. Frutos rojos. No siempre. La cajita de chocolate con leche van 375 gramos. Y en la otra 300. Y yo lo que hago es cuando las abro las dos. Las mezclo en la misma bolsa. Y así tienes los cereales integrales. Con las fresitas y el chocolate. Y muy bueno. Por aquí. Se me antojó también. Eh. Fui a comprar y se me antojó medio mercadona. Las galletas estas tostadas. Que hace un montón que no las compro. Y a mi me gustan. Pero con leche caliente. O sea. Las cereales con leche fría. Y esto con leche caliente. Que las pones. Y cuando sacas la galleta ya no está. Pues es para eso. Un paquetito de estos de galletas. Luego por aquí. Cogí un gel de baño de estos de avena. Ponía novedad. No sé por qué. Porque yo creo que ya estaba este gel. Bueno. Lo único que pone es compre biótico. No sé para qué será. Pero bueno. Un gel de estos de avena. Y luego otro. Que ya hacía tiempo que no cogí. Me apetecía coger. El de oliva. Que este me encanta como huele. Y me gusta ir cambiando. El de vainilla. El de coco. El de... Este. Y este hacía un montón que no lo cogía. Y cuando lo vi. Y dije. Esta semana sí. Luego por aquí. De recambios de los ambientadores. He cogido dos recambios de estos de orquídea. Ahora tengo puestos los azules. Y como ya la nariz al final se acostumbra a los olores. Por cambiar un poquito. He cogido los rosas. Luego. Resulta que en el baño se me hace como mucha cal. En la zona del lavamanos. Y le pongo vinagre. Le pongo de todo. Y no acaba de quitarse bien con la valleta. Y he cogido. Uy. Uy. Un. Unos estropajos de estos de baño. Para rascar bien lo que es el pregadero. A ver si así se acaban de ir. Lo que son las marquitas de las gotitas. Y dura un poquito más limpio. Y nada. Las dos espacitas estas. Luego por aquí. He cogido el maxigotas este. Para que huela el baño a pino. Y pues depende. Depende del supermercado que vaya. Cojo uno, cojo otro. La última vez cogí unos de Carrefour. Que creo que están en la compra de Carrefour. Y no me gustaron nada. No olían a nada. Eso. No sé. Ponía pino y no huele nada. Y esto sí. Esto ya. Ya pasa el paquete. Ya pasa el olor. Y nada. Unos de estos para los baños. Luego he cogido para hacer el recambio. Los cepillos de dientes los cambiamos cada un par de meses o tres meses. Y lo cambié a finales de agosto. Que fue cuando nos fuimos de vacaciones. Y nada. He cogido ya el recambio este de tres cepillitos. Este es el medio. No sé. Depende. A veces que cuando tengo los dientes más sensibles cojo el suave. Cuando tengo más de estos cojo el medio. El duro no lo cojo que está demasiado duro. Y nada. Los cepillitos de dientes. Y luego por aquí he cogido que la verdad que no lo he cogido nunca. Yo lo cogía bastante antes para el coche que yo tenía. Y los he cogido para el coche de mi marido de ahora. Para meterlos debajo de los asientos. Un neutralizador de olores. Este lleva como una pastillita que es como una gelatina. Y bueno, ya huele también sin quitar el papel y eso. Pero bueno, hay que quitar el papelito este y nada. Debajo de los asientos. Y luego huele súper bien el coche. Y he cogido dos. Por aquí la dolorosa. Vale, continúo. Lo único que quedaba de arreglo para el caldo era el hueso de este cerdo de oso burco. Y es el único que pude coger. Así que pondré esto y el hueso de jamón. Y a ver si voy mañana y encuentro algo para el arreglo, pues cogeré más. Y si no, pues bueno, pondré esto y nos apañaremos con esto. Luego por aquí he cogido el paquetito este de... Que van seis yogures de bolitas, de lacasitos y de cereales. Estos están súper buenos. Luego por aquí huele a carne. Luego por aquí he cogido también el 0%, que este es el que me gusta a mí. Que van dos de fresa, dos de frutas del bosque, dos de piña y dos de pera. También súper buenos. Luego también se me antojó unos petit swiss de estos maxi. De plátano y fresa. Estaba yo antojada ayer cuando fui a comprar. Y me llevé medio mercadona, no va de broma. Aunque están tres o cuatro bolsas. Luego cogí dos de mantequilla de esta sin sal. Porque ya nos habíamos quedado sin. Y como tengo que hacer croquetas, tengo que hacer varias elaboraciones así para Navidad. He cogido dos de mantequilla. Luego de carne. He cogido, porque me apetece hacer un guiso de carne. Un... Uy, aquí pone para avisar. No me había dado ni cuenta que pone para avisar. Bueno, una bandejita de carne de ternera. Porque mire la de pavo, pero... No tiene muy buena pinta la de pavo, sería. Y digo, pues mira, cojo la de ternera, que también nos gusta bastante. Así con patatitas y salsitas. Luego, por aquí. Cogí también... Esto que aduca todo el lunes 27. El paquete este de longanizas de cerdo, que huelen súper fuerte. Estas longanizas a carne fresca, fresca. Un paquetito de estos, que si no recuerdo mal, esto empezó a un 9,98 y ahora ya está a dos y pico. También nos gusta mucho. Esta es la que no lleva tripa. Luego, por aquí. Están un poco... Pachurrados. Filetitos de estos de... De pollo del extra... Extra tierno. Que esto, bueno, la bandejita cae en una noche, porque son filetes, nada, súper finitos. Y... Tres filetitos cada uno, nos comemos. Luego, para hacer las croquetas de pollo, he cogido un pollo de estos asado. Yo utilizo todo el juguito, la piel y todo. Hago la bechamel, luego introduzco el pollo, así que ya está. Ya lo he hecho en el microondas. Esto lo meto en el microondas. Pinchado encima del plato, para que vaya soltando el juguito. Y quedan unas croquetas buenísimas. Aparte de que este pollo está súper tierno. Ay, no cabe nada. Luego, por aquí he cogido un queso de estos viejos. Este está bien prieto y así amarillito. No sé si lo podéis ver, porque está al lado de luz detrás. Y no se ve lo amarillo, en verdad, que está. Pero de intensidad, es de intensidad 5. De 7 que tiene. Así que bien fuertecito. Este le he hecho pasteurizada, para que yo también pueda comerlo. Y luego he cogido también un paquetito de estos de surimi, para hacer unas tartaletas. Con un picadillo así de surimi, lechuguita y mayonesa. Que las tartaletas también deben de estar por ahí. Y cogí un paquete grande. Para tener también así para casa, para hacer una ensalada o cualquier cosa. Que también están muy bien y muy buenas. Vale, en esta bolsa lo que me sale, lo primero de todo, son las magdalenas estas redonditas, en bolsas individuales. Son las que más me gustan a mí. Y bueno, cogí un paquetito, porque ya no me quedaban. Y de vez en cuando me apetece también para desayunar. Luego, por aquí sale también un paquete de estos de pan tradicional. Que este lo quiero también para el día de Navidad, para tostarlo. Y poner un poquito de tomatito y aceite por encima. Y bueno, salía súper bien. Y la verdad que está bastante tierno. Así que, buenísimo. Y ahora, os voy a enseñar uno, pero os voy a decir todos los que llevo. Vale, llevo ocho pricks de estos de pollo. ¿Por qué? Porque aprovecho que me traen la compra a casa y cargo bastante. Ya no tenía nada en el armadito, que es este de aquí. Y cogí bastantes de caldo, para que ya que pagas que te lo traigan. Pues al menos que traigan bastante cantidad. Y he cogido ocho de este de pollo. Luego, en esta bolsa lo que me sale es el tinte que me he cogido para mí. Por aquí se me quedará más anaranjado y por aquí se me quedará más rubito. Me he cogido este, el 101 rubio platino ceniza. Cojo el ceniza porque el ceniza lo que hace es que mata el color naranja. Y bueno, siempre el sin amoníaco. Luego, en esta bolsa también sale una bolsita de estas de... Canecillos, no. Tostaditas de pasas que para el paté están buenísimas. A mí me encantan hasta solas, una detrás de otra. Y luego esto, no lo he cogido nunca. Y por tener, por si algún día me quedo también sin caldo. Los sobrecitos estos de sopa de pollo. Esto se pondrá con agua. No sé por qué nunca los he comprado, pero bueno. He cogido un paquetito de estos que van dos. De sopa de pollo con fideos finos. Y así de que tal. Vale, en esta bolsa salen más guarradas aún. Y he cogido un paquetito de estos de cereales de chocolate. A mí me gustan los otros de integrales que os he enseñado antes de fresa y chocolate. Pero a mi marido le gustan estos. Y como la semana que viene tiene vacaciones, le he cogido estos cereales. Me voy a dejar por aquí. Luego he cogido también un paquetito de cookies de estas estilo Chips Ahoy. Son la imitación. De la marca Mercadona, que están súper buenas. Luego, lo que os decía de las tartaletas. A mí me encantan. Me las como hasta solas. Parece como una gallecita de mantequilla. A mí me chiflan. Y he cogido dos bandejitas que están aquí. De 16 tartaletas de estas. Para rellenar así para Navidad. Están muy muchísimas de verdad. Estas están. Más que lo hable. A mí lo hable de aquel. Los Bolo Bens. Esos como coño se llamen. No. No. A mí me gustan estos. Luego, por aquí sale también unas... Esto se lo he visto también a alguna chica. Y dice que están muy buenas. No huele a nada el paquete. Bueno. Unas cookies de chocolate blanco y limón. Que creo que voy a abrir ahora cuando acabe de grabar el paquete. Y me comeré una o dos. Y no sé. A ver qué tal están. También pondré alguna así. He comprado un platito de Navidad. Bueno, ahora lo enseñaré. Y os diré cómo quiero poner para sacar los turrones y tal. Y bueno. No sé. Las vi bastante bien de precio. Y digo. Pues mira. Las chips a joya así para casa. Y estas así más especiales de limón y chocolate blanco. Igual pongo alguna en el platito. Creo que puede quedar bastante bien. Luego. Por aquí me salen dos paquetitos más de... ¿Cómo se llama esto? Se me ha ido. Dos paquetitos más de tostaditas. Es que la compra es muy larga. Se me está haciendo pesada ya. Dos paquetitos de tostaditas de... De estas de pasas. He cogido tres en total. Luego por aquí también sale el paquetito este de croazones... De crema de cacao. Rellenos. Son los que más nos gustan. Ni Lidl, ni Aldi, ni Carrefour, ni nada. La bollería del Mercadona. Es la más buena que hay en cualquier supermercado. Estos están blanditos, jugosos, rellenos. Y hay supermercados que están duros como una piedra. El croazán y la nocilla. Luego por aquí en la bolsa el señor del Mercadona ha decidido ponerme también la cebolla. Para que me acuerde que después de todo el chocolate coma verdura. Yo he cogido la mallita esta de cuatro cebollas y las quiero hacer para hacer la salsita de Navidad. Y luego a lo mejor las hago también al horno. Así con papel al bal. Las envuelvo. Y para acompañar el redondo. No sé, ya veré. A ver. Yo os doy ideas más o menos lo que tengo también pensado yo. La mallita. Esta de cebollas. Y luego por aquí sale porque digo, cojo polvorones, no le gustan. Hay gente que no le gustan los polvorones ni los mantecaos ni nada. Y las galletitas estas no fallan. Sobre todo estas que van así con la tabletita. Estas también y estas. Gustan casi todas las galletas. Y al precio que van los polvorones que son también más caros. A mí sí que me gustan, pero es que a la mayoría no le gustan a nadie. Digo, pues mira, cojo un paquete de galletitas que yo sé que las galletas van a caer. Y van dos bandejas que van súper bien. Si solo gasto una a la otra la guardaré para el día 31. Y bueno, una cajita de estas de surtido. Y luego, si no me equivoco, creo que tiene que haber dos. Y es una novedad. Que son las galletitas estas con mermelada de fresa. He escuchado que son un éxito. No sé qué tal estarán. Ahora no sé cuál me apetece. Si la de limón o la de fresa. Me apetecen las dos. Bueno. Y he escuchado que son un éxito. Y dentro de nada, esta seguro que los venden de precio igual que la carne de Kebab. O están agotadas como pasa con el turrón de Kinder. Y nada, así que creo que hay dos si no me equivoco. De momento aquí hay uno. Un paquetito de estos de tartaletas de fresa, pone que se llaman. Vale. Y en esta bolsa lo que sale son dos de caldo de cocido. Como he dicho antes, he cogido ocho de pollo. Y dos de cocido. Sí, dos solo. Para tener así, para tirar de despensa. Por aquí sale el otro de tomate este de cristal. Antes había sacado dos. Con este ya van tres. Por aquí también sale la Coca-Cola para el día de Navidad. Tengo ahí Fanta. Y he cogido una botella de dos litros de Coca-Cola. He cogido la cero. No sé, yo no veo Coca-Cola. Pero bueno, he cogido la cero. Vale, por aquí sale el otro paquetito de galletitas de fresa. Aquí están los dos. Que están bastante bien de precio. Y seguro que están buenísimas. Por aquí sale uno de salsa barbacoa. Porque ayer justo le digo a mi marido, sacas esa barbacoa. Y me dice, no. Y digo, pues menos mal que he metido uno en el carro. Así que un botecito de salsa barbacoa. Luego por aquí, antes había sacado el turrón de yema. Que es el que le gusta a mi suegra. Y por aquí tengo el turrón de... Este crujiente de chocolate. Que es el que le gusta a mi sobrina y a mi cuñada. Así que turrón para todos. Luego por aquí también sale el paquetito este de palomitas. De microondas de mantequilla. He sacado el de sal. El de sal ese que le gusta a mi marido. A mí me gustan las de mantequilla. Y luego por aquí, cinco botes de estos de nata para cocinar. De esta que es bien espesita. He cogido cinco. ¿Por qué? Porque uno ya será para la crema de champiñones. No sé si uno o dos. Luego otro, por si hago un día canelones con bechamel. Otro para las croquetas. Y ya solo me quedan dos para tenerlos en la despensa. Así que ya lo he cogido con idea. Así que aquí, cinco botecitos de estos de nata. Por aquí sale el pan rallado que también he cogido dos. Porque tengo que hacer croquetas para mi casada el día 25 y croquetas para el día 31. No, el día 1. El día 31, no, el día 1. Y bueno, ya he cogido los dos paquetitos de pan rallado. O para hacer pechuguita de pollo también. Empanada. Así casera. Y súper bien. Esta también nos gusta mucho. Y luego por aquí, lo último que salía en esta bolsa, ya que hay tanto caldo, he cogido una de pasta maravilla y otra de pasta de estrellitas. Para ir ballando y no aburrirnos de lo mismo. Dos de pasta. Vale. Y ya casi acabando. Por aquí tengo el pack este de papel higiénico. De doble capa. ¿Doble capa? Sí, doble capa. Quiero poner. Un, dos. Desde que el rollo es bien, bien gordo. Y van seis rollos. Depende de donde vaya. Compro este del supermercado. Compro otro. Bueno, con un agujerito por aquí. Pero bueno. Papel para leche. Luego, por aquí. La garrafa de cinco litros de lejía. Lo voy a dejar que pesa. Porque a veces compro la densa y de vez en cuando me gusta también cambiar y coger la... La líquida. Aunque salpica muchísimo. Pero bueno, creo que desinfecta también más. Cosas mías. Y ya por último, lo último, lo último. El saco de cinco kilos de patatas. Porque ya no tenía ni una. Y yo uso patatas casi todos los días. Y así que, bueno. Aquí vienen hasta instrucciones las patatas, ¿no? Y aún no cuenta. Fritas, cocidas, asadas, guisadas al horno. Pues bueno. Un saquito de patatas. Que aparte las de Mercadona salen muy buenas. Las patatas no suelen venir picadas. Y la verdad que súper bien. Y luego lo que os quería enseñar... Para que tengáis así alguna idea para Navidad. Compré el otro día este platito. En un bazar chino. Vale un euro ochenta y nueve. Está aquí detrás. Y mi idea pues es poner trocitos de... Trocitos así de turrón de yema. Trocitos de turrón... De crujientes de tipo chuchar. Unas galletitas por aquí. Las del surtito también ponerlas por aquí sueltecitas. Y luego por aquí tengo también turrón... De Gijona. Y turrón de Kinder. Que ya compré una y me la guardé para Navidad. Y poner un poquito de turrón así en este platito. Y creo que puede quedar bastante bien. Así para... Después de comer. Sacar para el café. Y nada. Ya que os he enseñado la compra. Pues os enseño también la idea esta que tengo yo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar el total de la compra por aquí abajo. Deciéndome en comentarios cuántos pensabais que iba a costar esta compra. Yo al principio me pensaba que me iba a gastar sobre unos ciento cuarenta o por ahí. Pero luego cuando venía el del mercado me he dicho... Lo vale el precio que hay. Porque llevo muchísimas cosas. Aparte del papel, de la carne y de todo. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. Darle me gusta. Darle muchísimo amor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y por cierto no olvidéis si no estáis suscritos a suscribiros al canal. Que ya somos casi seiscientos. Y estoy súper contenta y súper emocionada. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Felices fiestas. ¡Suscríbete al canal!